¡Qué linda es la mujer! Cuando quiere de veras Cuando se entrega toda sin una condición Pero qué feo se siente cuando te decepcionan Cuando te echan mentiras o pagan con traición Ando sufriendo penas por una mentirosa Que decía que me amaba y yo que le creí Siempre decía adorarme cuando estaba en mis brazos Y todo era mentira, de eso me convencí Por eso yo a las viejas no les creo ni al bendito Me hice redesconfiado con lo que me pasó Tal vez un día me encuentre una mujer sincera Que me quiera de veras pero lo voy yo Por eso yo a las viejas no les creo ni al bendito Que me lo juro en hincadas de rodillas Amor es igual que esos Hay muchos en la vida Pero una que es sincera Difícil de encontrar Por eso mis amigos Escuchen mi consejo Esto que me ha pasado No les vaya a pasar Beso yo a las viejas no les creo ni al bendito Y ser desconfiado con lo que me pasó Tal vez un día me encuentre una mujer sincera Que me quiera de veras pero lo dudo yo Gracias por ver el video